... Con motivo de la apertura del Centro Penitenciario Norte 2 de Iruña y de la presencia de distintas autoridades, los colectivos Asociación Vecinal San Jorge, Herrira, Saláqueta y Subelts, hemos convocado esta rueda de prensa para manifestar desde diversas sensibilidades nuestra postura ante este acto, que van desde la crítica medioambiental, pasando por la denuncia de la actual política penitenciaria y hasta el no rotundo a las cárceles. Igualmente, nos parece denunciable la actitud de la delegada del Gobierno que nos ha prohibido concentrarnos a las puertas de la cárcel bajo excusas de orden público y ha trasladado la concentración a la rotonda frente al Hiper Eroski. Con esta decisión, lo que pretenden es invisibilizar nuestra protesta. Para ello, os animamos a acudir a la concentración que se realizará el próximo martes 5 de junio en la rotonda del Hiper Eroski con Silvatos, para que nuestra protesta ante la apertura del Centro Penitenciario llegue a los oídos del ministro de Interior. Nosotros desde Saláqueta denunciamos que en los últimos meses la política penal penitenciaria del Estado español está ampliándose y aplicando cada vez más el derecho penal. Prueba de ello es que Gallardón está anunciando medidas de carácter perjudicial o ampliatorio del derecho penal, como puede ser endurecer la ley penal del menor, aplicar la cadena perpetua revisable. Están tratando de incluir medidas de seguridad después de cumplir la pena privativa de libertad. Quieren introducir como delito la resistencia pasiva. Y todo esto, desde nuestro punto de vista, entendemos que es porque el derecho penal vende y es rentable. Y muestra de ello es la construcción de la macrocarcel aquí en Iruña. Y el hecho de que ahora estemos en un récord histórico de personas presas que supera al número de personas que había presas en el franquismo. Para manifestar que no estamos de acuerdo con la política criminal del Estado español, que queremos dejar de solucionar los conflictos sociales a través del código penal y la pena privativa de libertad, que los recortes que se están produciendo ahora en recortes sociales va a suponer más miseria y mayor población penitenciaria, que solicitamos y exigimos al Gobierno de Navarra que las personas presas navarras o con arraigo en Navarra cumplan condena aquí. Y que el hecho de que pasemos a tener 1.200 personas presas en Navarra va a suponer un colapso de los servicios sociales y la red de inserción social que existe en Navarra, porque desde el Gobierno de Navarra no se ha prohibido absolutamente ninguna inversión económica en este sentido. También manifestar nuestro apoyo a las personas presas que van a estar cumpliendo condena en esta cárcel y manifestar nuestro rechazo a las cárceles en general y a la matro cárcel de Iruna. Errira mugimendua Iruneko kartzelaren inaugurazioan egonen da, barne ministroari esateko ez talila golazean ibili Euskal preso politikoen bizitzarekin. Kartzelan bertan, salbuespen neurrien bukaera eskatuko diogu. Gaisorik dauden presoak eta zigorra ausori beten dutenak aska ditzatela, eta gainerakoak Euskal Herrian batu ditzatela. Asteartean, Espainiak eta Frantziak aplikatzen duten mendeku politikas alatuko dugu. Espetxe politikonek presoen eta familien gizaskubideak urratzen segitzen du. Sufrimendua eragiten du gure herriko eundaka familietan eta gainera, kizarte honen geiengoaren bakenaiaren kontradoa. Horregatik, zailada ulertzen, zergatik segitzen duten estatuek denbora galtzen. Zergatik jarraitzen duten gizaskubideak urratzen. Badirudi, elburu bakarra dutela, bakerako bidea oztopatzea eta konpombidea geroratzea. Zer helburudu sakabanaketak. Min egiten jarraitzea ez bada, zer helburudu. Zergatik dituzte presoak hain urrute. Zergatik behartzen dituzte familieak aste bururo, mila, mila bosteun, mila kilometroko bidaiak egitera. Noiz bukatuko da tortura hau. Uste dugu badela garaia estatuek gizatasun irakutsiak egiteko. Sufrimentu honi bukaeramateko. Eta honen pakeirrik, harri, trabarik ez jartzako. Nogatzen dena orti bat ez dugu. Gitarrausko dukantar zuten batera, oso eto da urrute arriantzen, eskitu horren janohatzen dukantar, goturako dugu gizatik egiten darruako. Konta ur Batur, zergatzen da urrutea, aurrutea, 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 zergatzen dukantarren zuen sbsabotzen, z chickensa bezaudik baina eurrek. Gitarra zuen gitarra, nuชan askalako lnu zuen, utenera, ba dela, paka da urrutea, askalako, lo más grave de todo, sino que además es todo un monumento a la irracionalidad y a la estupidez, porque ha sido hecho con una total y absoluta irracionalidad y estupidez.